Fueron apresados en fragrante delito por miembros de la Policía Nacional seis personas que integraban una supuesta banda de malhechores que se dedicaban a asaltar personas a mano armada en esta ciudad. Miembros de investigaciones de mantener a banda de elementos que se dedicaban al descojo de motocicletas, carteras y celulares a mano armada en la vía pública de San Francisco de Macoría. Los detenidos fueron asombrados a Mauri Rafael Reyes Fabián, alia Tremio, Joer Calazar, Luis alia Carabecino, Ronald Antonio Rosario, hermano Rodríguez Valle, alia Tuchel Gordo y Rodríguez Rosario Cortino, todos los residentes en el sector vital de esta ciudad. Al momento de llegar a presado, ocupando la motocicleta marca Tauro modelo 200, de color negro, un celular marca Tauro 75, de color negro, así como también un celular marca OBG, negro o no, una pastela marca Super Yo. Al momento, todos esos objetos que se ocuparon a los detenidos se duran con denuncias de fechas anteriores en esta habitación policial. Todos se encuentran en la comandancia policial para ser puesto a disposición de la justicia. Para MTN, Joan Correro.